¿Cómo están amigos? Bienvenidos al video borracho número 2 Esta vez no sé qué decirme, wow Estoy tomando un poquito de coca porque no puedo bajarla Estoy bien pedo, no sé ni qué decirme Bueno señores, solo quiero decirles que espero muy pronto la serie de The Walking Dead episodio season número 2 Vamos a subir esta semana, no olviden dejar su like y feliz año nuevo Todavía sigo dejando el año nuevo, así que video borracho número 2 Adiós